Decir que Jessy les cuidara, ¿me guardamos el dinero que nos sacó de los besos? ¡Briñate! Debo comprar el nuevo disco de Taylor Swift. Si eres uno de los primeros mil en descargarlo, te dan un flasco pozos lágrimas. El trabajo de Jessy es fácil. Lo único que hace es reparar el helicóptero y mantenernos con vida. Hola chicos, Ibeki vino a buscar la suerte. Sí, y me dijo que te diera... Un abrazo grande. ¿Quién? Oh, qué dulce. Pero prefería el dinero. ¿Por qué antes de poder? Ah, aquí está. Aquí tengo tu Adán y Eva en bote y los hice estrella. Son dos huevos revueltos sobre una tostada. Oh, qué alivio. Por un momento me preocupé por la pobre pareja de los huevos y tus futuros problemas legales. Oye, Eva, te dije que era una mesera. Muy bien, ¿no? Ya lo creo. Solo que... Oh, no importa. No, ¿qué? Dime. Bueno, nosotros le ponemos mantequilla a la tostada. Oh, a la gente le gusta mantecar sus tostadas. Oh, sí, es una gran idea. Pero, ¿dónde termina? ¿Quieres que cosechen sus cereales? ¿Que ordeñen sus pollos? ¿Qué? Escucha, sé lo que hago. Hace mucho que atiendo gente, él. Tú no sabías que las tostadas no las fabrican los elfos. No recuerdo haber pedido un plato de incomodidad. ¿Qué está pasando aquí? Oh, Emma y yo tuvimos un desacuerdo muy pequeño, pero ya lo resolvimos. Bien, porque Emma siempre tiene razón. Es la jefa. ¿Ella es la jefa? Claro, tiene más antigüedad. Pero, tengo mucha experiencia como mecena. Y Emma cree que antigüedad es un vestido que usó el mes pasado. Las dejaría pelearse, pero las narices rotas ahuyentan clientes. Emma, estás a cargo. No puedo creer que soy la jefa. Así se debe sentir, oh, gama.